La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Nos distingue también el señor William Gates, fundador y copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates Nos ordena con su presencia la doctora Sara Bediga, Presidenta de la Junta del CIMIT Asimismo agradecemos la presencia del doctor Thomas Lumpkin, Director General del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo Queremos agradecer la presencia de la alcaldesa asimismo de Texcoco, Lic. Delfina Gómez Álvarez del Embajador de los Estados Unidos de América, el señor Anthony Wayne y Distinguidos Secretarios y Distinguidos Miembros del Congreso de los Acompañados Today is a defining memorable moment in CIMIT's history. One of the great moments. Perhaps Ginny Borlau will recognize that. We have visionary personalities here. Visionary philanthropists. Carlos Slim and Bill Gates. We have ongoing support from these foundations. And their support and the support of CICARPA sends a very strong signal to the world that something important is going on. We can't say enough times how important the work that's done here at the CIMIT is. If you had to say where in the world has the best work been done for poor farmers, you'd definitely pick here. If you had to ask where will the most important work be done over the next 10, 20, or even 50 years, it would definitely be here. Of the three main crops that we feed ourselves with, rice, wheat, and maize, two of the three, the key work is done here. And it's been fantastic to see the renewal that's taking place here. Renewal in terms of growing the size of the laboratories. Renewal in terms of adopting the new techniques of genetics. Renewal in terms of genetics, which we benefit that human genetics and plant genetics are basically the same. And so a lot of the investment tools that came from that work are going to accelerate the type of innovation done here. Renewal I want to thank our partners for being here. This is definitely one of the themes, I think, of our get-together today is how partners working together can get a lot done. Of course, two of those key partners that support CIMIT are the Mexican government and now with this great new facility, the Carlos Slim Foundation. CIMIT is also fantastic in partnering with all sorts of institutions in Mexico and all over the world to make sure that every country is able to take their knowledge, take their seeds, and work to get it out to many farms as possible. So, we decided to build the new technologies, renovations, renovations, remodelations, edificios e instalations, which are the ones that we have now here, which will not only allow us to expand the investigations, we have 76 new laboratories or modernized laboratories of biociences, 14 laboratories of bioseguridad, 26 invernaderos, las instalaciones que se ven, que dan posibilidades de que residan en este lugar investigados nacionales y extranjeros, y de una manera importante también en que estas personas que están haciendo la investigación cuenten con las instalaciones y los equipos que les permitan ya no tener que maquinar en el extranjero. Vivimos en una época de retos globales para la sustentabilidad de la vida en nuestro planeta. Enfrentamos el cambio climático, la destrucción del medio ambiente o la crisis alimentaria, por mencionar solo algunos de los temas que exigen respuestas responsables, coordinadas y en muchos casos urgentes. La iniciativa privada, la sociedad civil, la comunidad científica, los productores agrícolas y gobiernos, tenemos mucho que aportar y una responsabilidad en los siglos agrícolas. En los casos de primavera, verano y otoño, invierno de 2012, se apoyó la compra de semillas mejoradas y fertilizantes para su utilización en cerca de 168 mil hectáreas, en beneficio de más de 44 mil productores con una inversión de más de 97 millones de pesos. En el caso del Bill & Melinda Gates Foundation, en el caso del Bill & Melinda Gates Foundation, we fund projects here at CIMIT, y hoy anunció un 18 millones de pesos para mejorar los cereales para South Asia. Over time, we've done a total of 90 million in grants. So it's been a variety of different projects over time. I'm sure there'll be some in the future. So the way we support CIMIT is a little bit different than others, but that's what we've done. Thank you very much. Thank you very much. Nosotros construimos, como señalé antes, los laboratorios, 90 laboratorios. Algunos de ellos fueron renovaciones, remodelaciones, residencias que ampliaron, invernaderos, etc. La inversión aproximada a costo de constructora son 360 millones de pesos que fueron pagados por la fundación. Y tenemos, y todavía no determinado, algunos proyectos como es, por ejemplo, integrar en la red a las universidades e institutos de investigación con el CIMIT, otros procesos de información y capacitación para transferir el conocimiento a nivel de los pequeños y medianos propietarios. Estamos trabajando con la CNC y otras organizaciones de productores. Y este tipo de proyectos no tenemos determinados todavía los montos en los que vamos a tener, pero está concretado cuál es el objetivo. O sea, pasar de la producción y el uso de la semilla, que es muy importante, mejorada, resistente, con mayor rendimiento, a las prácticas de agricultura eficientes. Aquí una de las intenciones sin duda es aumentar, como primera instancia, la productividad orientaria de las facilidades para que se pueda hacer la investigación. Y para eso fue la inversión que se hizo en los laboratorios, etc. Se está equipando, en este momento ya hay equipo, pero falta mucho más equipo. Va a tener espacio para más investigadores, más residencia para investigadores nacionales y extranjeros. Algunos procesos que se maquilaban en el exterior se van a desarrollar aquí. Entonces, esta parte es más conceptual, subjetiva y tenemos esperanzas de que acelere con sus consecuencias la productividad en el campo. También hablábamos de una red de comunicación entre todas las instituciones de educación y de investigación agrícolas para que se retroalimenten unas con otras y además llevarlo a las organizaciones campesinas y al campo, a la última instancia para buscar que empiecen a utilizarse en los lugares de producciones muy reducidas. Como señalaba el secretario, en su presentación de la bipolaridad, tenemos a los grandes y eficientes productores que compiten con los mejores del mundo, pero al mismo tiempo tenemos muchas personas que no tienen los elementos para poder trabajar con eficiencia y su producción es muy reducida. Entonces, bueno, ese sería el factor conceptual. Por otro lado, en la producción, señalaba también el señor secretario que buscaban como un objetivo, no sé, no hay un plazo para ello, pero yo pensaría alrededor de 5 años por dar un plazo, mejorar nuestra producción hasta el 75% se abre. Y hemos comentado del aumento de la productividad, que normal debe ser cuando menos de 4 o 5% al año. Bueno, son algunas de las cifras que se están pensando, pero al mismo tiempo, si juntamos todos estos elementos de los que hablábamos, tenemos la esperanza de que puedan acelerarse los procesos de mejoramiento y de trabajo y de productividad para incrementar la producción agrícola nacional y transferir información fuera. Pero al mismo tiempo, señalaba también el doctor Lomkin, de problemas en África Oriental, en Tanzania y en Kenia. Hay parece otro problema en Brasil, de ciertas plagas que están causando estragos. Y entonces el CIMIT se aboca también a estudiar ese tipo de problemas para atacarlos y evitar que se propaguen y tratar de colaborar en la solución de ellos dentro de este gran centro de la ciudad. ¡Eso es el doctor Lárez! ¡Niña! 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 ¡Niña, Carval! ¡Niña! Feliz documento, señoras y señores. Se realiza el laboratorio de la educación, con lo cual queda formalmente inaugurado el complejo de ciencias del CIMIT. Y de este nuevo complejo, el grupo se unirará así, todas estas oportunidades para seguir teniendo Gracias.